Nos encontramos en la oficina del doctor Jorge Babusi, Secretario de Salud de la Municipalidad Local. Doctor, buenos días, gracias por recibirnos. No, gracias a vos, Sergio, por venir, porque lógicamente tu medio es el que se ve acá en la localidad y a veces es importante que la gente esté informada de la manera que se está manejando el hospital fundamentalmente para que sepa cómo manejarse con los turnos, con los análisis, con la radiografía, con los especialistas, etc. Bueno, doctor, justamente hizo el pie para que nos cuente un poco el funcionamiento ya terminando prácticamente la temporada de verano, donde seguramente se habría acrecentado la cantidad de consultas. Cuéntenos cómo fue este enero y febrero. Bueno, normalmente, sabes que desde hace muchos años los hospitales nuestros, tipo municipal, se descentralizaron de la provincia. Si bien las directivas generales las recibimos de salud en lo que respecta a epidemiología, etc., se reciben del Ministerio de Salud de Córdoba, tanto la parte administrativa, financiera, de recursos humanos, etc., es privativo de la autonomía municipal. O sea que nosotros hemos conseguido con la colaboración de todo el personal del hospital y de la gente de la municipalidad de quien dependemos administrativamente, terminar de hacer algo que era muy importante, que fue la habilitación de esta institución para la atención de obras sociales, ya sea sindicales, privadas, públicas, y de los planes que existen a nivel nacional y provincial de atención gratuita de pacientes sin recursos. Eso lo hace una institución del Ministerio de Salud de Córdoba que se llama RUGEPRESA y que nos habilitó, hará aproximadamente unos cinco meses. Sí, es bastante reciente. Fue acomodar nada más que los papeles, armar una carpeta que es bastante solicitante en el tema de que te piden muchísimas cosas para habilitarte y nos dieron la habilitación que lógicamente depende de la complejidad que tenemos. Nos dieron una habilitación de nivel uno, que es la atención primaria de la salud y prevención, más un segundo nivel acotado, que es la internación que se llama en cama fría o en observación y que nosotros lo estamos empleando para observar pacientes que ingresan ya sea por guardia, por consultorio, etcétera, pero también le estamos dando una finalidad bastante importante, que es los pacientes que están con tratamiento oncológico, con diálisis, etcétera, en vez de estar en su domicilio, muchos de ellos carecen de medios para tener al paciente que es bastante costoso tenerlo en esa etapa, los tenemos acá, así que bastante bien. Doctor, si esos trámites ustedes lo hubiesen realizado mucho tiempo antes, estos servicios de ruge de presa lo hubiesen tenido justamente antes ustedes o no? No, yo creo que lleva un tiempo, lleva un tiempo de acomodar la papelería porque habitualmente este tipo de instituciones va variando y no solamente es para la parte pública, sino también para la privada, entonces ya cada vez las exigencias son mayores, por ejemplo, hoy día estábamos armando con la señora Ochoa las carpetas para los seguros de mala praxis, los seguros institucionales, etcétera, de este hospital y para eso, por ejemplo, te solicitan la certificación oficial del título, por ejemplo, médico de médico, enfermera de enfermera, el especialista, su título dado por el Consejo Médico de Córdoba, o sea que hay una actualización permanente, fundamentalmente porque han surgido en algunas zonas, es muy importante en el interior tener este tipo de control porque se han descubierto médicos que ejercían la profesión sin títulos, etcétera. ¿Ha pasado acá? No, no, acá gracias a Dios no, pero en zona cercana, creo que fue en Soto o en Tuclame, apareció un médico que ya atendía cerca de 20 años, entonces, no fue con ese motivo, sino fue a solicitud del Ministerio, se pidió una actualización con certificación de la universidad y del Consejo de Médicos para saber si es médico, si es especialista recibido y si la matrícula es la que corresponde. Entonces, nosotros, todo el personal que tenemos, que sumarán en 58 aproximadamente, de los cuales 42 son profesionales, todos tienen título y los datos que te dije recién. Doctor, justamente hablando del equipo que acompaña a usted justamente aquí en la dirección, muchos serán empleados municipales, otros serán profesionales que le facturan a los servicios de ustedes a la municipalidad, ¿cómo es? Sí, hay muchos que pertenecen a la planta permanente, bueno, que no son muchos que pertenecen a la planta permanente, porque fundamentalmente los profesionales venían de una planta permanente y lógicamente muchos de ellos ya están en edad y tiempo de jubilación, o sea que recién, por ejemplo, tuve una reunión con el doctor Bartaburo y ya está iniciando también los trámites de jubilación, y después es una opción de él y que la municipalidad lo acepte de que siga trabajando para la institución en forma de monotributista, situación que no se le ofrecemos a todos los médicos que se van, sino a aquellos que han demostrado a través del tiempo que han sido planta permanente ser eficientes como profesionales, o sea, en esa situación está la doctora Carlini, el doctor Bartaburo hasta ahora. El año pasado se jubiló el doctor Lozano, ¿me acordó? El doctor Lozano se jubiló, se le renovó el contrato y después cuando se hizo la reestructuración se pensó en un momento tener pediatría en el CID y en ese momento estaba el intendente Rubén Ovelar y creíamos que con muy buen criterio de que todo lo que era la parte médica funcionara acá dentro de la institución porque para eso se había hecho una obra. Claro. Y el CID se manejará exclusivamente para la atención de desarrollo social a los que le agregamos dos contratos que hicimos con la provincia, una con adiciones, que es el RAP que está trabajando muchísimo y el EAD que son los dispositivos externos del Hospital Colón y Santa María de Salud Mental que también si bien dependen de la Secretaría de Salud, el lugar físico es el CID porque ahí también está la Secretaría de Mujer y fundamentalmente que asistan todos los profesionales psicólogos, psiquiatras, etc. Doctora, hace ratito yo le comentaba que me parece que durante la temporada de verano se creciente mucho el trabajo y los accidentes en la ruta también. Hubo muchos y algunos graves que fueron atendidos en un principio algunos acá en el hospital. Sí, hubo más accidentes que el año pasado. Una cosa que es llamativa porque los controles de la policía caminera que son bastante estrictos y que desgraciadamente a las personas les entra a padecer la reglamentación por la fuerza que son las multas porque toda la gente usa cinturón la gente no cruza en línea doble, etc. Pero han ocurrido accidentes algunos en esta zona de la ruta 38 que pasa frente a la cumbre varios de ellos de tipo grave y en el hospital como hemos dicho solamente atendemos las cosas que nuestra convergida nos permite y las que no las derivamos y para eso tenemos dos sistemas de derivación uno que es el municipal que es totalmente gratuito para aquel que demuestra localía de la cumbre o de San Esteban que es con quien tenemos un convenio de reciprocidad y uno privado que es la contratación del CEN que es el transporte hasta el domingo fune de los pacientes traumatizados graves, etc. El que queda en observación para eso tenemos las camas frías acá y no hacemos que la familia tenga un gran costo de traslado si los médicos que tenemos que todos también son médicos han demostrado tener la especialidad en emergentología que es una nueva especialidad por lo tanto aquel paciente que se queda acá en observación es porque verdaderamente no merece ser derivado y es una manera también de descongestionar el hospital fune porque está yendo muchísima gente y fundamentalmente un accidente moviliza muchísimos medios o sea que estamos trabajando muy bien con las otras intendencias y estamos trabajando bien con el hospital provincial nuestro que sería el domingo fune Doctor, hable un poquito por favor de este servicio de reciprocidad me dijo con San Esteban ¿Cuál es el convenio? El convenio es muy simple el intendente de San Esteban nos provee de medicamentos que hoy día para un hospital de fundamento es fundamental los insumos y los medicamentos porque son carísimos y nosotros le hacemos las prestaciones médicas normales de consultorio de guardia y de emergencia y solamente tienen que pagar bono o a los especialistas siempre y cuando superen la manera que nosotros tenemos de contratar porque nosotros a los especialistas los contratamos por un número de pacientes X y las urgencias que se puedan venir fuera de ese turno las cubre el municipio directamente pero acá no se va nadie sin ser atendido en las mismas conversaciones estamos con la gente de Capilla del Monte que asumieron hace poco y con la gente de La Falda que está el doctor Biotto director del hospital y en Capilla está el doctor Guerra estamos por hacer y organizar una zona norte de cooperación mutua para que no sobrepongamos complejidad o sea la parte económica es muy importante entonces no tiene sentido que nosotros compremos un mamógrafo si a 8 kilómetros que está Capilla tiene un mamógrafo ¿Los Cocos también estarían incluidos en este sistema? hemos tenido varias conversaciones casi todas telefónicas pero todavía no podemos llegar a un acuerdo pero yo creo que con Ceballos vamos a llegar a un acuerdo porque es una persona sumamente inteligente y hoy día está a cargo de la salud de Los Cocos la doctora Carlini que tiene una relación muy directa con nuestro hospital así que yo creo que vamos a andar perfectamente bien pero es importante esto de trabajar la zona norte porque ellos dos tanto La Falda como Capilla tienen cirugía y parto y no tendría mucho sentido montar una estructura de un costo impresionante si tenemos tan cerca el lugar de derivación Doctor Babusi le cambio el tema siguiendo con el tema salud días anteriores hubo varios casos acá en la cumbre de gastroenteritis o problemas intestinales capaz que propio del verano pero muchos lo asociaban con el color que tenía y el sabor que tenía el agua potable de la cumbre ¿Usted qué dice? No, no no creo que haya tenido ningún tipo de relación y esta no es una respuesta política porque nosotros lógicamente priorizamos la salud antes que la política así que el agua la hicimos analizar si bien la turbidez y lo organoléctico del agua tenía ese color carecía totalmente de la bacteria que normalmente produce este tipo de enteritis que la hecha y chacolí no tenía ni ella ni ninguna otra bacteria ¿Los otros se lo hacen periódicamente o cada tanto? Se hace automáticamente y tenemos la obligación de hacerlo ahora nosotros llevamos el agua semanalmente al Ceprocor que tiene un área que es de investigación exclusiva del agua así que con la relación que tuvimos en la época que estuvimos en el Santa María que ahí mismo estaba el Ceprocor nos hacen ahí nomás los análisis nosotros lo que pedimos es la bacteriología que sería lo que nos importa en este momento doctor otra vez lo cambio de tema ya para ir finalizando se está hablando en el mundo del coronavirus estamos en el interior del interior de Argentina digamos hay que tener algún tipo de precaución sobre el tema mira las precauciones con las virosis hay que tener en todos los lugares del mundo porque podemos tener mayor accesibilidad o más lejana hoy día como comentábamos fuera de cámara no tiene mucho sentido porque la persona viaja y deambula ya sea por paseo o por negocio muchísimos kilómetros en muy pocas horas o sea que hoy puede estar viviendo en la cumbre una persona que llegó ayer de China y no necesariamente puede estar infectada de cualquier manera nosotros hemos tenido una reunión donde se nos ha explicado que todos los aeropuertos tanto el del Palomar como el de Seiza que son internacionales y todos los del interior internacionales tienen montado unas bases epidemiológicas a donde a todo el mundo se les trae sangre se les hace los análisis para el coronavirus lo que sí sepan que es el análisis para determinar si lo tiene o no y para declarar honor a la cuarentena desgraciadamente los coronavirus hasta una gripe puede venir de un coronavirus es una cepa de coronavirus que produce esta enfermedad tan grave pero de cualquier forma una vez determinado que lo tiene sí empieza un tratamiento que no pasa por hacer reposo y todo porque no le ha dado tiempo la la malignidad de este virus a fabricar la vacuna ni la medicación es muy posible que para el año que viene ya tengamos vacuna y medicación pero los virus tienen esta posibilidad de mutar continuamente que es lo que en epidemiología se le llama genio epidémico entonces una vacuna antigripal de este año capaz que el año que viene viene otro tipo otra cepa de virus que no tiene la vacuna antigripal por eso lo que sí hay que hacer que la gente tome conciencia y en este caso el coronavirus porque se ha se ha hecho tan público que la gente está asustada pero también existe el sarampión otro tipo de enfermedades para las que sí existe vacuna entonces lo primero es que la gente no le tenga miedo a las vacunas porque hay un grupo de gente y la gente que es anti vacuna y es importante que saquen esa situación porque la vacuna es algo perfectamente demostrable que colocada en tiempo y forma y en las dosis que corresponde te previene cualquier tipo de la enfermedad para la cual te estuviste vacunando Doctor a nivel provincial en alguna medida habla del cambio de enfermedad el dengue por ejemplo que también es común en esta fecha del año ¿ya hay algunas indicaciones? si, están las indicaciones propias que se hicieron de las aguas hervidas de las aguas encubiertas en recipientes la misma gente de la basura si ustedes se han dado cuenta cuando pasan si ven algún recipiente o algo no dan vuelta tiran el agua hay una serie de medidas que se están haciendo mal a que la gente habitualmente hace en su casa lo que no quería dejar pasar es este porque muchas veces las cosas influyen cuando hay cambio de autoridades este cambio de la edad de Rubén Ovelar a un lugar como el PAMI que lógicamente a muchos nos pegó medio fuerte de entrada no tanto porque el que tenía que asumir sería Pablo sino por el hecho en sí de que pensábamos que empezaba otra administración teníamos otro tipo de llegada con con la gente del ejecutivo municipal en este momento tenemos una excelente relación con Rubén que ya nos ha solucionado muchísimos problemas de jubilados fundamentalmente de jubilados que estaban en lista espera de internaciones en geriátrico estamos hablando de esta nueva etapa de Ovelar con PAMI con PAMI y con Pablo acá nosotros seguimos teniendo la misma la misma relación que teníamos con Rubén o sea a este hospital y en este momento no le falta nada porque como yo te dije al principio nosotros estamos en la administración y en la conformación de los grupos médicos de esta institución la parte administrativa se lleva desde la municipalidad y Pablo está muy consciente de que el área de salud es muy muy importante así que a nosotros en este momento no nos está faltando nada nada y no creo que nos falte tampoco ¿en qué otra cosa nos podemos beneficiar a los habitantes de la cumbre con Ovelar estando en PAMI? yo creo que va a ser muy importante en los tiempos que vienen el tema de los medicamentos el tema de la negociación de los convenios que existe con sectores del PAMI que se atendía acordate que hubo una época que el PAMI no se atendió en la cumbre tuvo que ir a Capilla ha luchado para que se vuelva a quedar porque lógicamente hay prestadores que le conviene tener el PAMI como como efector porque tanto el PAMI como el APRO son las dos que es la provincial la obra social provincial son las que más facturan en una clínica y las que la pueden salvar y en este momento es muy importante porque en un pueblo como la cumbre tenemos la suerte de tener un hospital que anda muy bien en lo que respecta a la complejidad que tiene y una clínica que ha vuelto a abrir porque yo me recuerdo cuando vine hace tiempo a la cumbre nosotros nosotros teníamos una sociedad de clínicas y sanatorios y en toda la provincia nosotros contamos con 433 comunas y municipios y te digo que habían 270 clínicas en este momento solamente en la provincia privada hay 48 clínicas casi todo el sistema se ha volcado al público y eso es importante que nosotros apoyemos tanto al hospital y le demos una mano a la clínica para que eso exista doctor Jorge Babusi gracias por toda la atención y esta larga entrevista me parece que toda informativa y bien dirigida a la población creo que sí que la gente tiene que saber yo lo que sí le pediría que no me deje carta de protestas documento tampoco no que sí no a lo que voy es que lo que yo les pido a la gente es que cuando tenga algún tipo de problema yo estoy abierto para todo el mundo todo el mundo me conoce me golpea la puerta y si tiene quejas o felicitaciones que también las tenemos vengan y me lo digan directamente no me manden cartas ni ¿has recibido quejas mediante cartas? muy poco pero prefiero contestarlas directamente porque a veces la explicación directa hace que la gente comprenda cómo funciona este complejo sistema de salud que tenemos que atravesar hasta que el país tome de nuevo el rumbo que todos deseamos creo ¿y a la gente en qué momento puede encontrarlo usted acá en el hospital? ¿siempre? ¿a la mañana? yo a la mañana estoy siempre y a la tarde vengo a ver cuando hay esos internados de tipo social o algún internado que está en observación fundamentalmente por si hay que derivarlo o no porque lógicamente a través de tantos años de estar en esta profesión todos los directores de hospitales de Córdoba son amigos así que nos guste o no no es el amiguismo sino es la voluntad que tenemos de que siempre hay un lugarcito para un amigo ¿no? ¿qué pasa doctor? no, por favor